Desde la ciudad de Tacoma Park, Maryland, bienvenidos a su programa El Barrio También Canta. Y ahora con ustedes, Claudia Pelegrino y Radamés Ávila. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a esta entrega de su programa En Vivo, desde el corazón de Tacoma Park para todos ustedes, El Barrio También Canta. Yo soy Radamés y ella es Claudia Morcelo. Así es, Claudia Morcelo con ustedes, muy contenta de estar aquí nuevamente con todo el público presente Y también con nuestros televidentes que nos acompañan, no solamente aquí en los Estados Unidos Radamés Sino también en Sudamérica, Centroamérica. Tengo entendido que estamos conectados ahorita con Guatemala Y Perú, siempre mis amigos peruanos, siempre apoyando. Aquí tu programa El Barrio También Canta. Un saludo para todos ustedes y vamos a comenzar ya con nuestra cartelera musical del día de hoy Tú tienes el programa por ahí, pero por Silamosca vamos a decirle que tenemos a Tessa También vamos a tener a nuestro buen amigo José Julián, el cantante Así es, con música balada, romántica, la que te gusta de Iracundos, Leodán, de tu época Porque yo soy nueva generación, yo no sé mucho de eso, pero me gusta, me gusta Y tenemos también a nuestro amigo Tessa El Flow, el DJ Tessa El Flow, que vamos a tener unas palabras con él Y lo vamos a invitar para que en el próximo programa nos traiga también unos tres temas Vamos a comenzar ya con la música y te voy a dar la oportunidad para que introduzca a nuestro primer cantante del día de hoy Así es, a continuación los dejo con Ángel 503 Y se llama Todo Contigo Yo la conozco Yo llevo tiempo atrás de ella Aquel día que la vi En mi corazón dejo unas huellas Eres bella, bella Quiero que sos mi beba No me temas a la oscuridad Esta noche te voy a adaptar Mami, tú te vas conmigo Que no te importen tus amigos Yo quiero todo contigo Dime si tú quieres conmigo Ay, mami, tú te vas conmigo Que no te importen tus amigos Yo quiero todo contigo Dime si tú quieres conmigo Yo muero por tenerte cerca de mí Quiero que entiendas que yo soy para ti No me basta con solo verte en fotografías Yo quiero verte a mi lado cada día Por la mañana amanecer los dos Debajo de las sabanas envueltos en calor Me encantan tus labios y tu voz Vámonos, no me digas que no No sientas pena, nena Mi corazón te ama Si tú te vienes te amaré cada mañana Un hombre como yo nunca lo encontrarás Que te brinde mucho amor y mucha más Mami, tú te vas conmigo Que no te importen tus amigos Yo quiero todo contigo Dime si tú quieres conmigo Ay, mami, tú te vas conmigo Que no te importen tus amigos Yo quiero todo contigo Dime si tú quieres conmigo Mami, a espaldas de mí Tú me deseas Bajo la sabana tomando una fiera Y tus amigas que no paran de hablar Los que no saben que esta noche conmigo Te voy a llevar y explorar Cada rincón de tu cuerpo Quiero comerte en todo momento Tu furia trazando mi espalda Y mi boca lentamente bajando tu falda Me pide más, yo le voy a dar más Ella me pide al oído que yo le dé más Ella me pide más, yo le voy a dar más Ella me pide al oído que yo le dé más Mami, tú te vas conmigo Que no te importen tus amigos Yo quiero todo contigo Dime si tú quieres conmigo Ay, mami, tú te vas conmigo Que no te importen tus amigos Yo quiero todo contigo Dime si tú quieres conmigo Mami, desde El Salvador Este es el ángel 503 Yo soy el ángel 503 Desde la órbita INC Desde la órbita INC Y seguimos Al estilo de 3 PP Me han dicho que tu novia a ti te deja sola Sola Y que tú quieres a un hombre para todas horas Horas Pues aquí estoy yo No busques más para darte amor Y todo lo demás Pues aquí estoy yo Y no busques más para darte amor Y todo lo demás 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 Ok, déjate lo explico Vamos a hacer esto de a poquito El procedimiento no se lleva por escrito Sin reglas y menos con reclamos Aquí lo importante es que nos entendamos Si me escribes al WhatsApp, ahí estaré Si me llama por la noche, también ahí estaré Esta es nuestra situación, aunque tu novio se enfade ¿Para qué te deja sola? No me importa, eso no vale Si estás sola, puedes llamarme a todas horas Yo tengo eso que a ti te enamora Siempre que necesites, ahí estaré Si estás sola, puedes llamarme a todas horas Yo tengo eso que a ti te enamora Siempre que necesites, ahí estaré Pues aquí estoy yo y no busques más Para darte amor y todo lo demás Pues aquí estoy yo y no busques más Para darte amor y todo lo demás Ah, 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 ah Y todo lo demás Mis movimientos en la cama son los que mi amor te declara Hacerte sudar, hacerte gozar, prenderte la llama No voy a parar y vas a temblar, tu cuerpo reclama Que yo le dé amor hasta las tres de la mañana Amanecer contigo es lo mejor que me puede pasar Y mientras te quito el frío, cada segundo lo vas a gozar Y es que no sentirás el tiempo después de disfrutar Nuestro primer encuentro hay que aceptar Que nos ponemos a volar Y mira que me gusta envolverme en tu maldad Tu maldad Si estás sola, puedes llamarme a todas horas Yo tengo eso que a ti te enamora Siempre que necesites, ahí estaré Pues aquí estoy yo y no busques más Para darte amor y todo lo demás Ah, 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 ah Y todo lo demás Ah, 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 ah Y todo lo demás Pues aquí estoy yo Ya no lo pienses más Este es el Ángel 503 para todos ustedes Y seguimos con una más Para toda mi gente De Tacoma Parte B Desde El Salvador, bebé Ah, ah, ah Una dosis orbitosa Ah, ah, ah Ah, ah, ah Una dosis orbitosa Vamos con la siguiente canción Para todos los cumbianderos Desde El Salvador Con el más reciente sencillo Cumbia La gente quiere cumbia En la radio suena la cumbia Que empiece la rumba Mi cuerpo pide cumbia La gente quiere cumbia En la radio suena la cumbia Y todo el mundo pendiente Porque comienza la rumba Ay, ay, ay Quiero bailar cumbia, mami Sin parar Destapen la botella Cristo, ven pensar La cumbia del ángel Se hizo pa' gozar Se hizo pa' gozar Ay, ay, ay Quiero bailar cumbia, mami Sin parar Destapen la botella Cristo, ven pensar La cumbia del ángel Se hizo pa' gozar Se hizo pa' Empezó la gozadera Levanten la mano La mujer es soltera Bonita, bonita Moviendo toda la cadera Que se achique la segunda Porque tú eres la primera Tú no tienes competencia Me gusta como bailas Y me coqueteas Cuando tú me miras Algo en mi cerebro No sabes lo que deseo Yo sé lo que desea La mano para arriba Y movimiento de cadera Ay, ay, ay Quiero bailar cumbia, mami Sin parar Destapen la botella Cristo, ven pensar La cumbia del ángel Se hizo pa' gozar Se hizo pa' gozar Ay, ay, ay Quiero bailar cumbia, mami Sin parar Destapen la botella Cristo, ven pensar La cumbia del ángel Se hizo pa' gozar Se hizo pa' gozar Agachadito bailando este ritmo Dale para arriba Dale para arriba Moviendo la cintura Para que esto siga Que siga la fiesta Todo bailando Hasta que amanezca Si estás soltera Busca a tu pareja Y pegadito todo bailando Poco a poquito Esta es la música Que enciende a los latinos Aquí se bebe de todo Cerveza y vino Saludos al aburrido Que no se vino Que le cuente que la fiesta La seguimos Ay, ay, ay Quiero bailar cumbia, mami Sin parar Destapen la botella Cristo va a empezar La cumbia del ángel Se hizo pa' gozar Se hizo pa' gozar Ay, ay, ay Quiero bailar cumbia, mami Sin parar Destapen la botella Cristo va a empezar La cumbia del ángel Se hizo pa' gozar Se hizo pa' gozar Ahora para abajo Ahora para abajo Agachadito bailando este ritmo Dale para arriba Dale para arriba Están moviendo la cintura para que esto siga. Cumbia, la gente quiere cumbia. En la radio suena la cumbia. Que empiece la rumba. Mi cuerpo pide cumbia. La gente quiere cumbia. En la radio suena la cumbia. Y todo el mundo es pendiente porque comienza la rumba. Ay, 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 quiero ver la cumbia, no, ni sin parar. Que destape la botella que esto va a empezar. La cumbia del ángel se hizo pa' gozar, se hizo pa' gozar. Ay, 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 quiero bailar cumbia, no, ni sin parar. Que destape la botella que esto va a empezar. La cumbia del ángel se hizo pa' gozar, se hizo pa' gozar. Desde El Salvador para ustedes. Este es el ángel 503. Spain, el de la órbita. que siga la fiesta para todos los cumbianderos. Yo soy Elán 503. Gracias. 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 Música original, música buena. Y esa es la idea. Darles la oportunidad a los jóvenes talentos de nuestra comunidad que tengan la oportunidad y que vengan, se presenten frente a las cámaras, en vivo, pierdan el miedo. Y luego cuando tengan la oportunidad ya a nivel profesional de presentarse en cualquier programa de televisión, que ya nosotros lo hemos entrenado, ya le hemos abierto el camino. Así que si usted conoce a alguien que canta, que baila, que entretenga y quiere hacer algo en vivo en televisión, recomiéndele que vengan con nosotros a Tacoma Park TV. Estamos dispuestos para ayudarle, para abrirles las puertas, para que todos tengan la misma oportunidad. Y ahora, hablando de oportunidad, tenemos a un muchacho joven que está haciendo sus primeros pininos en el mundo de la música y que nos trae algunas cosas para que ustedes los conozcan mejor. Se llama nada más y nada menos que el DJ Tax, el Flow. ¿Ese nombre de dónde viene? ¿Quién creó ese nombre? Un amigo mío me creó ese nombre a mí. Ok. ¿Y desde cuándo tú estás hoy en eso de la música? ¿Un año, dos años? ¿Cuándo comienza en el mundo del espectáculo? Yo te puedo decir en el 2013. ¿En el 2013? ¿Y ha tenido la oportunidad de cantar en vivo en algún espectáculo por ahí? Sí. ¿Y qué te parece la idea de tener la oportunidad de venir un día y cantar en vivo en un programa de televisión que se ve en todo Tacoma Park y a nivel mundial a través del internet? Sí, me gusta. ¿Te gusta esa idea? Sí. Qué chévere. Háblame de la música tuya. ¿Cuál es el género musical que tú haces? Yo me gusta hacer el trap y reggaetón. Ok. ¿Y esa música es original tuya? ¿Cuántos temas más o menos has podido escribir tú? Como unos siete ya. ¿Unos siete temas? Y la idea entonces de venir y presentarnos dos o tres de esos temas en el próximo programa queda ya abierta la invitación para que esté con nosotros. Y háblanos un poquito. ¿Eres de qué país eres? Mi familia es de Salvador, pues yo soy nacido aquí. ¿Tú naciste acá? Sí. Bien. ¿Y ese es el único género musical que tú haces? ¿No vas a meterle un merenguito, una bachatica o alguna cosa de esas? Ya para el verano tal vez comienzo con bachata. Con bachata. Además de lo que haces ahora, también vas a tener algo de bachata. Quiero hacer de todo yo. Con música global. Ajá. Qué bien. Bueno, pues entonces vamos a invitarte para que el próximo programa, que es el cuarto jueves del mes de marzo, estés con nosotros ya con tres de los temas tuyos originales para escucharte en el escenario. ¿Qué te parece? Sí, está bien. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, DJ Taz El Flo. Te vamos a desear lo mejor de los éxitos y que pueda estar con nosotros en esa fecha que ya te dije. ¿Qué te parece? Sí, también. Un aplauso para él, por favor, a la gente que está acá, muchacho joven ya haciendo música y lanzándose al letrellato. Queremos invitarles para que el domingo 20 de marzo, 3.30 de la tarde, en la Escuela Kenwood de allá del área de Arlington, Virginia, nos acompañen. Tenemos un evento espectacular, cerca de 20 niñas en escena, haciendo un espectáculo bien grande para recaudar fondos y ayudar a los niños pobres del Beni allá en Bolivia. Más tarde, en la parte final del programa, vamos a saludar a una de las niñitas que está compitiendo. Angie está con nosotros acá en los estudios y le va a tener un saludito para todos ustedes al final del programa. Mientras tanto, volvemos al escenario. Damas y caballeros, con ustedes, nuestra gran amiga, por primera vez en vivo, acá en el barrio también canta La Tesa. Venga, fuerte el aplauso para ella, por favor. Gracias. 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 arreglada verdad. mi madre canta en la iglesia y pues mi padre siempre es amante de la cumbia. soy yo comencé con mi madre cantando en la iglesia en el salvador y llegaste a los Estados Unidos aproximadamente hace cuánto tiempo hace ocho años hace ocho años y cuéntame lo que ha sido la experiencia al venir aquí hace ocho años los obstáculos que tuviste que sobrellevar especialmente en esta carrera artística que en esta comunidad es tan difícil porque sabes que es una comunidad muy diversa, a todos les gustan cosas diferentes, diferentes estilos de música, perdón, cuéntame acerca de esa experiencia. Bueno, en realidad, como sabrás, pues desde mis inicios cuando yo llegué acá a Estados Unidos no tenía el valor o aquello de luchar por mis sueños, pero ahora yo me puse a leer un poco libros de actitud mental positiva y pues estoy inspirada a luchar por mis sueños e inspirar a los demás que también lo hagan, especialmente a nuestra gente hispana que normalmente nunca lo hacemos. Claro, qué lindo mensaje para la juventud y para todos nosotros, nunca debemos dejar de soñar. Hablando de amor imposible, sé que es uno de tus primeros temas ya grabados, cuéntame acerca de eso. Bueno, amor imposible nació una noche que yo regresando de mi trabajo… Ah, ¿no fue tu ex novio? No. Ok, aclarando. No, yo estaba regresando de mi trabajo y leí algo por ahí que decía, wow, la luna, hay tantas canciones hechas para la luna. Pero yo dije, sí, hay muchas canciones hechas para la luna, pero yo no le he escrito nada a la luna y la luna, hay personas que se enamoran de ella porque es bellísima. Claro que sí. Entonces, decidí, esta canción es amor imposible para la luna. Para la luna, qué lindo. Sí. Qué romántico y qué bueno que encuentres en los libros esa inspiración porque considero que ahora con tanta tecnología la gente no lee libros ya, ¿no? Todo es en el internet, el Facebook, Twitter y nos hemos olvidado de ese aspecto que es muy importante para el ser humano, el aprender, el leer, de instruirse. Aparte de eso, sé que yo sé que te dedicas a la música, cantas en karaoke y sé que uno de tus sueños es ayudar a los niños en tu país. Cuéntame acerca de eso. Sí, bueno, cuando yo vivía en mi país, yo trabajaba siempre en la zona capital. Cuando a mí me daba mucha tristeza, cuando yo iba en el bus hacia mi trabajo o algo, ver a niños durmiendo en la calle, en las aceras, tal vez con hambre, muchos niños en la drogadicción, hueliendo pega y todo eso. Es algo que a mí siempre me ha partido el corazón y pues mi sueño más grande es, yo sé que muchos de estos niños se escapan de sus hogares o se escapan de los orfanatos, pero hacer de alguna manera u otra que estos niños en un lugar acogedor, en un lugar seguro para ellos, no se sientan presos. Eso, una fundación que les pueda ayudar a estos niños a salir adelante, inspirarlos a salir adelante y vivir de una forma segura. Ese es mi sueño. Bueno, qué lindo escuchar esas palabras de ti. A veces cuando salimos de nuestro país nos olvidamos del dolor ajeno, de la pobreza que dejamos atrás, pero es algo que prevalece lamentablemente. Y ya que mencionaste fundación, déjame decirte que por medio de la fundación los niños de María puedes ayudar. A mucha gente, estuvimos en El Salvador hace poco, este año nos vamos a Bolivia, así es que contamos con tu presencia y tu apoyo ahora para nuestro evento Chiquita Bonita, que se llevará a cabo el 20 de marzo. Claro que sí. Muchas gracias, Tessa, ha sido muy inspirado a hablar contigo. Estamos muy contentos que nos hayas acompañado y te dejo con tu próximo tema, Vivo y muero en tu piel. Sí, gracias. Este es un tema de Jennifer Peña, aclarando. Dime tú quién eres y por qué estás aquí. Dime, dime cómo has hecho para conquistarme así. A veces creo que no eres real, que voy a despertarme y no estarás. Dime, dime cómo sabes siempre lo que decir. Como te deseo, no lo puedo fingir, no recuerdo haber sentido igual. Esto es como una atracción fatal. Estás en cada poro, en cada célula de mí. Me duermo y me despierto siempre con sabor a ti. Tú eres mi aire, mi agua, mi mayor necesidad. Mi punto de partida y mi principio y mi final. Dime, dime cómo has hecho para conquistarme así. Dime, dime qué mundo vienes y adónde vas. Dime qué me amas y te voy a acompañar. Estás en cada poro, en cada célula de mí. Dime, dime, dime cómo has hecho para conquistarme así. Dime cómo has hecho para conquistarme así. ¡Gracias! 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 Ahora me encuentro con Ángel503, un chico salvadoreño súper talentoso. ¿Cómo estás Ángel? Muy bien, muy feliz de estar aquí primera vez con ustedes disfrutando. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos y deleitarnos con tu talento. Lo hemos visto ya cantar hace unos minutos y la verdad que es bastante impresionante cómo puedes cambiar de ritmo de reggaetón a bachata, cumbia. Cuéntame acerca de eso. Sí, estamos grabando ya lo que es el primer álbum que va a salir ya en un par de meses y estamos haciendo música urbana pero también poniéndole cumbia, el sabor de nuestro país El Salvador. Le da ese saborcito especial y como tu toque personal, ¿no? La cumbia que ha sido muy importante en tu vida porque tú eres de El Salvador y la cumbia es uno de los ritmos que más ha pegado en El Salvador y lo representas muy bien. Cuéntame acerca de tu proyecto. Sé que estás trabajando en un disco. Sí, estoy trabajando. Tengo a mi productor que es Spey de El Salvador y estamos con la compañía La Órbita Inc. Estamos trabajando ya lo que es el álbum y también tenemos, ya vamos a estar presentándonos en algunos lugares. Y también me pueden seguir en las redes sociales como El Ángel 503 en YouTube, en Facebook y en Instagram. Y también tienes videos en YouTube. Yo he seguido muchos de tus videos. Me encantan. Me encanta tu letra porque proyectas, proyectas, haces esa conexión con el público que es muy importante. Sí, estamos trabajando muchas canciones que sean pegadas, que les llegue al corazón al público, que sean bailables para que la gente las pueda disfrutar. Sí, y eres bastante versátil, que es muy importante porque tú sabes que a la gente le gustan diferentes ritmos, ¿no? Le gusta el reggaetón, le gusta la cumbia, la salsa, todo. Y es bonito tener esa combinación en tu música y poder gustarle a todo público. Es muy importante. Sí, así es. Tratamos de cambiar ritmo. Podemos hacer cumbia, podemos hacer reggaetón, podemos hacer rock. Para que pues a la gente le gustan diferentes estilos. Entonces tratamos de darle un poco a cada persona. Perfecto. Y cuéntame proyectos futuros. ¿Qué tienes en tus planes ahora que te has iniciado en esta carrera artística? Y nos das pues lo mejor de ti, que es tu canción, tu música. Cuéntanos acerca de tus proyectos. Pues tenemos viajes, tenemos para en el verano poder ir a Los Ángeles, California. Hoy es en noviembre, estuvimos en Houston, Texas. Ahora estamos por acá. Estamos ya trabajando lo que es el cover de la portada del CD que va a salir. Entonces esperamos lanzar el CD y después ya poder hacer muchas presentaciones, estar en el festival salvadoreño y estar viajando, hacer muchas cosas. ¿Cuál es el nombre del CD para que la gente que desea comprarlo, obtenerlo, cómo lo pueden obtener? El CD se llama Un Sueño por mi País y se llama Un Sueño por mi País porque es para mi gente, para mi gente salvadoreña, para mi gente de Sancroamérica, que bastante me apoyan. Gracias por el apoyo. Y para poder ayudar a muchas personas también. Claro que sí. Yo también te apoyo. Yo soy de Perú, así es que también incluía de Sudamérica. Y me encanta tu música, Ángel. Así es que muchísimas gracias nuevamente por elegir Tacoma Park. Estamos muy contentos que nos hayas elegido para traernos tu primicia, tu proyecto. Estamos muy contentos por ti. Te deseamos lo mejor. ¿Número de contactos? ¿Cómo la gente te puede ubicar? Sí, la gente me puede contactar en Facebook, como El Ángel 503. También mi número de teléfono, 240-277-3171. Y enviando saludos siempre a mi gente que me está apoyando en las redes sociales, en Facebook. Un saludo para todos ustedes. Gracias por el apoyo. Y este es El Ángel 503. Bueno, muchas gracias nuevamente por tu participación. Y concluimos la entrevista y nos vamos directamente con José Julián. El Ángel 503. Escuchó tu voz, susurró tu nombre. Extraño el calor de nuestros rincones. No puedo fingir, si tú no estás aquí. Junto a mí, yo soy feliz. Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar. Y no lo consigo, te recuerdo más, que hace un año atrás y siempre tú, mi mundo, tú. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, sin verdad solución. Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Y yo te amo, y yo te amo. Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Y yo te amo Y yo te amo Hoy la soledad Se sienta a mi mesa Me invita a brindar Por esa tristeza Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú, mi mundo tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Yo te amo Yo te amo He tratado de juntarme Te dispa la idea Tú me tienes en tus manos Aunque no lo creas Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Y yo te amo Y yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Y yo te amo Y yo te amo Es un honor estar con ustedes Gracias por la invitación Y espero que sea de su agrado Mi música Gracias por ver el video ¿Por qué no te besé en el agua Cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida Cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta No te doyía Y yo que no se daba cuenta Desde yo que decía Porque no me fijé Que ya no sobría Que antes de apagar la luz Ya nada me decía Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentía Que ya no me sentía Que ya no me sentía Me dediqué a perderte Y me ausenté momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré en mi mundo Y no pudiste detener Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas Diferente Y me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Que no te llenes de vida Cuando aún había tiempo Porque no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito miedo Me dediqué a perderte Y me ausenté momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y venced de mi mundo Y no pudiste detener Y me alejé mil veces Y cuando regresé Te había perdido para siempre Me dediqué a no verte Y entonces descubrí que ya mirabas Diferente Y me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Gracias Excelente, nuestro amigo José Julián ¿Es el nombre? José Julián ¿Cuál es la cámara nuestra? ¿Esta? ¿Acá? ¿Que alguien nos indique? ¿Para dónde modelamos? Una vez más, fuerte el aplauso Aplausos chicos Y para todos los participantes del programa Estamos muy contentos de tener este programa Que es una puerta abierta para darle la oportunidad Jóven y talentoso como tú Háblanos un poquito ¿Cuándo comienza en esto del mundo de la música? Bueno, tengo aproximadamente 14 años ¿La edad mía? Claro, claro Y gracias por lo de joven Pues todo fue así Rápido, yo era Era taxista en mi país, en Guatemala Como Ricardo Arjona Exacto, sí Y conocí músicos que yo los llegaba a recoger A sus diferentes lugares Hasta que hubo un momento en que decidí Hablar con uno de la música Y estos amigos me enseñaron a ser De cierta manera humilde En el trabajo, en lo que uno hace Apoyar a los demás Tuve un amigo que incluso Yo le mencioné que quería aprender a cantar Entonces le dije Bueno, me puedes regalar una pista Una canción nada más para aprendérmela Porque soy fanático de los terrícolas De los ciracundos De la sonora santanera En fin, ¿no? O de la época de Radamés Sí, sí Porque yo soy otra generación No mentira Pues este amigo me enseñó a ser humilde En el aspecto de que él No me regaló la canción O la pista Él me dio 50 discos Y me dijo Cópialos Y puedes empezar a practicar Entonces no fue una canción Sino me dio toda su vida Toda una carrera casi Toda una carrera Muy lindo gesto Muy lindo gesto Queremos avisar a los amigos Que están presentes La temática del programa es Él va a cantar dos temas más Y al final Lo vamos a invitar a todos Para que suban acá al escenario Para despedir el programa Hacer la foto del programa Y también vamos a hablar con Angie Que está acá con nosotros Y al final la vamos a subir al escenario Para que salude a toda esa gente Quiero agradecer de corazón A unos amigos en España Que ya nos acaban de reportar La sintonía vía internet Vamos a estar el 26 de marzo En Madrid con toda la familia A los amigos chilenos Y a la gente de Perú Que también está en sintonía Muchísimas gracias Por el apoyo a este programa En Guatemala también En Guatemala también Tenemos algunos amigos mirándonos O sea que a nivel mundial En este instante Están los amigos mirando este programa Esa es la magia del internet En vivo Ahí está Entonces me dijiste Que tenía algunas preguntas Para el caballero acá Claro que sí Yo no sé si tú te has dado cuenta Pero cuando él canta Él mira para allá ¿Tú sabes por qué? ¿Quién está allá? Está la novia ahí Entonces ella es la fuente de inspiración La musa Exacto Cuéntame Yo sé que Empezaste hace 14 años Por medio de músicos Pero ¿Por qué elegiste la música romántica? Bueno es lo especial La música romántica nunca va a dejar de existir Nunca falla también Nunca falla En realidad Pues es lo que Lo que siempre me ha gustado Desde pequeño Mi abuela Mis padres siempre han escuchado música romántica Y vuelvo a repetir Lo que yo hacía era andar en carro Me fascina la música Me fascina manejar Pero mi música preferida era la romántica Andar escuchándola Y de esa manera pues Inicié Y esta persona que me enseñó Lamentablemente falleció Y por eso es que estoy acá Porque ya estando yo en mi país Sin esta persona que me ayudara Quizás pudiera haber encontrado a alguien más Pero no era lo mismo Entonces decidí emigrar para acá Y seguir con lo mismo Gracias a Dios Tengo 10 años de estar acá en Estados Unidos Y he estado en esto desde que vine Trabajando gracias a Dios ahora Los 7 días de la semana En las noches ¿En qué lugar trabajas? Diré a la gente Bueno Estamos para servirles en el Intipuqueño En Wheaton Telvis ahí La viga Telvis Sí, claro También Ya que tenemos presente una peruana Estamos en Así es mi tierra también Un restaurante peruano Siempre Voy a ir si Radamés me invito Ahí está Claro De hecho Ceviche y toda la cosa Pero tú pagas Claro Como siempre Así son Hablanos un poquito José Julián el cantante ¿Por qué lo del cantante? Héctor Lavoe o algo para Algo por ahí está Por lo mismo que me gusta la música Me agrada Amo mi trabajo Honestamente me fascina lo que hago Vivo de ello Gracias a Dios Es lo que más me gusta Así como ahora Pero los nervios A uno lo mata Los nervios Porque No eso sí Y aparte que es un programa en vivo Entonces el talento Es el talento Y los chicos están cantando en vivo La música es en vivo Esto no es editado Esto es talento Y talento de verdad Y salimos en vivo Exactamente Queremos recordarle a propósito de eso 20 de marzo Es domingo 3.30 de la tarde En la escuela Kenmore Vamos a presentarle Damas y caballeros La quinta edición ya De Chiquita Bonita Es un evento de niñas Para ayudar a niños Este año La ayuda va para los niños Del Beni Allá en Bolivia Y necesitamos Que todos estén con nosotros Vamos a tener Ocho grupos bolivianos Bailando su música folclórica Presentando lo mejor De lo que es La cultura de Bolivia Y además de eso Vamos a tener 22 niñas en escena Edades de 5 a 12 años Van a estar pasando En traje típicos En traje de cóctel En traje de gala Va a ser una tarde maravillosa 3.30 de la tarde Domingo, marzo A las 3.30 Le dije la hora Domingo, marzo 20 Allá en la escuela Kenmore ¿Qué te parece esta idea De poner a niños? Me parece muy bien Especialmente porque sé Que vas a tener Una súper presentadora Ay, se me había olvidado Decirle que tenemos A tres divas Tres divas de la comunicación Vamos a tener a Zulén Vamos a tener A nuestra gran amiga Gabi De la jefa Y por supuesto No podía fallar Porque si la dejo afuera Me desbarata Ella estará con nosotros El día que va a dar Mi chiquita bonita 2010 Aspirante, aspirante Y a propósito Pues las niñas de ella También han participado En nuestros eventos Se han ganado Todas las coronas A todos los lugares Y nos llena de mucha satisfacción Que gente que no sea Precisamente del país Que vamos a ayudar Como son ellos Son peruanos Hemos ayudado a El Salvador A Ecuador A Guatemala A República Dominicana Y ahora Bolivia Siempre nos dan una mano Así que muchas gracias Claudia No, gracias a ti Radamés Por fomentar estos programas Y este servicio a la comunidad Especialmente esos niños necesitados Lo vuelvo a repetir A veces venimos a los Estados Unidos Y nos olvidamos De nuestros países Las necesidades Personalmente cuando fui A la República Dominicana Fue bastante impactante El ver la condición En la que viven muchos niños Y a veces nosotros Pues no apreciamos Lo que tenemos Así es que Es importante el colaborar Muchas gracias Y vamos a continuar Con más música José Julián El cantante Gracias Y más de esa música romántica Aquí en el barrio También canta Gracias 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 ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si justo más de mí o más de ti Ven, que es tan sed de amar que me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Sé que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? No sé si justo más de mí o más de ti Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si justo más de mí o más de ti Ven, que es tan sed de amar que me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Gracias, saludo del maestro Roberto Carlos De la música romántica y especial Gracias Gracias, saludo del maestro Damas y caballeros Para José Julián, el cantante Queremos invitar a todos los artistas que han participado Por favor, que suban con nosotros Por favor, vengan y acompáñenos Quiero agradecer Jenny D está aquí de visita Jenny D está con nosotros también Casi todo el tiempo está apoyándonos Ella siempre nos acompaña Jenny D, por favor Vengan niñas, vengan por favor No tenemos mucho tiempo La televisión es carísima Ya ustedes saben cómo es Aunque vamos a hacer una colecta Para que nos compren un monitor Y podamos vernos acá Péguense, por favor Péguense Un monitor para el próximo programa Suban, que están bien todas las modelos Por favor, suban acá al escenario Nuestro gran amigo Juan González Que siempre está apoyándonos Y es padre de esta niñita Recuerden bien Domingo 20 de marzo Domingo 20 de marzo ¿Cuál es mi cámara? Domingo 20 de marzo A las 3.30 de la tarde Chiquita, bonita Y ella es una de las participantes Claudia, ¿quiere decirte algo? Sí, ¿cómo te llamas? Péguense más con nosotros para la foto Póngase un poquito And, Radamés, no interrumpas Que estoy haciendo la entrevista Aquí a la candidata ¿Cuál es tu nombre? Angie Angie, ¿qué país vas a representar En Chiquita, bonita? Salvador El Salvador ¿Y por qué quieres ganar Chiquita, bonita? ¿Por qué? Para ayudar a niños pobres Y para ganar El grande corona La corona Ella es bien honesta Pero también quiere ayudar O sea, que es honesta Quiere su corona Pero quiere ayudar Bueno, muchísimas gracias Angie Te deseamos mucha suerte Yo voy a estar ahí Así es que mucha suerte para ti Aplausos para Angie, por favor Damas y caballeros Muchísimas gracias una vez más A todos Por la oportunidad que nos dan De entrar a sus hogares A través de todos estos canales Nos están mirando a través del mundo El próximo cuarto miércoles Jueves Jueves Es jueves Cambiamos Es que cambiamos ya El cuarto jueves de marzo Vamos a estar en un programa No igual Sino de la misma serie El barrio También canta Gracias En el mismo horario Buenas noches Pero tienes un saludo muy especial Para un amigo Que nos está mirando Sí, quisiera aprovechar el tiempo A darle un saludo fuerte A mi amigo Allí en Lima, Perú Que ha tenido Una lesión Un bailarín espectacular Rona, Lucio Un beso para ti amigo Y espero que te recuperes pronto Un aplauso Y con eso decimos Buenas noches Goodbye Hasta pronto Bye Chau